Cuando solamente había coliflor, hay algunos que detestan la coliflor. Lo entiendo, como la gente que no quiere el ajo. Pero yo, si no hay ajo y no hay cebolla, me retiro también de la cocina. Si a mí me quitan el ajo y la cebolla y el aceite, a la que ya me dice agur y me voy. Pero no, me joder, el ajo, ¿cómo vas a quitar el ajo de la cocina? El aliento, ¿qué pasa? ¿Que estás todo el día besando o qué? Así que la tortilla de patatas con cebolla es campeona de Europa, pero sin cebolla. O sea, la tortilla de patatas solamente con patata es campeona de Europa, pero con cebolla es campeona del mundo. O sea, me gustan todas, me gustan todas. Pero una tortilla de patata, joder, que yo ahora veo que venden envueltas en plástico al vacío. Y yo, hombre, no me digas que has estado, has hecho, te han mandado en la escuela, has estado en la escuela hasta los 18, luego has ido a la universidad, has estado 6 años en la universidad, luego has hecho 2 máster y luego compras una tortilla envuelta en un plástico. Y yo, ¿para qué has ido a estudiar? Y yo, tranquilo, hombre, haz una tortilla en 20-25 minutos, una tortilla de patatas, hombre, con cebolla o sin cebolla. Pero el movimiento se demuestra andando y el cariño cocinando. O sea, y la gente que no tiene cariño difícilmente va a hacer feliz a nadie. O sea, pero si tú eres cariñoso y, joder, y tienes un poco de mimo, en esta vida vas a conquistar lo que no está escrito. O sea, pero si no tienes más que estudios y másters y no cocinas nada, y al gimnasio hay que ir, vale, dos días a la semana, pero cocinar también dos días a la semana habrá que hacer. Por lo menos. Porque por la boca entra la salud y entra la enfermedad, entran las dos cosas. Y yo siempre digo que todo lo que hagas tú en casa es la mitad de barato y el doble de rico.